Una cosa rápida y también Jorge, hay que pensar que en toda esa problemática económica que tiene el Barça hay futbolistas y deportistas que han pertenecido al Barça que ya no están pero que siguen colaborando o siguen entrando directamente en la masa salarial del club como son Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suárez, creo que ya no Alba, Busquets, Messi y Mirotic, Nicola Mirotic que es ex baloncestista NBA que estuvo enrolado con el Barça en tres temporadas y que ahora juega en el Aramnia de Milán. El Barça le sigue pagando a esos ex deportistas del club y por lo tanto esas cantidades que cobran siguen repercutiendo directamente en la masa salarial y en el férprete financiero del Barça.